tela, pero siempre hemos comprendido que éramos un proyecto y que nuestro proyecto no era nuestro, era de la gente. Nosotros sacudimos el partido justicialista, sacamos algunos perdedores que se sentaban en la mesa con ni la mujer o los maridos la votaban, pero definían las listas. Y dijimos, vamos a definir las listas del pueblo, los militantes, los que hacen el esfuerzo, los que ponen la jeta. Y eso hicimos en el 2001 y en el 2003. En el 2001 ganamos la presidencia del partido y nos hicimos cargo del partido. Y en el 2003 llegamos al gobierno. De la mano del militante de barrio, del que vive en el barrio, de la mano del que sabe la realidad de la gente. No de 4 o 5 del centro que opinan o que creen que las cosas son así y arreglan y después consiguen trabajo para los hijos, consiguen trabajo para otros y nunca para el hombre del barrio. Y así empezamos a cambiar el peronismo. A muchos los hicimos al costado para mostrarle a la gente que habíamos cambiado. Resulta que en el 2011 los fueron a buscar a los que hicimos al costado y los pusieron de vuelta. Y nos quieren hacer el verso que aquellos que fueron concejales en el 93, en el 95 y que volvieron en el 2011, son la renovación y el cambio. ¿Con qué vamos a cambiar con Osvaldo Sosa y con la Rosa Beltrán, que en el 93 ya le ponían palo en la rueda y no lo dejaban hacer? A Ángel Oscar Geijo. O se olvida el pueblo de eso. O se olvida cuando mintieron con las zapatillas que le iban a llegar. Y acá hay muchas, compañeras de Terana, grandes, mayores, que se acuerdan de las zapatillas que hasta ahora están esperando. Le anotaron 26 al changuito y hoy tiene 45. ¿Qué le va a servir si le llega hoy la zapatilla? 48. Y Emi sí, Emi ya en 48. Entonces, cuando nos dicen que hay que cambiar las cosas, yo veo en el radicalismo gente nueva y voy a aceptar que digan que son el cambio. Porque para cambiar las cosas hay que realmente cambiar la gente. El cambio se hace con gente nueva, no con los mismos de antes. Alicia Lombardo. Está bien, perfecto. Entró en el 2011, va por su reelección. Pero es la señora del gringo Santeléforo. No le voy a preguntar a gente que anda por acá en cuanto lo jodieron. Entonces no nos engañemos. Hoy le están haciendo papeles, becas a los chicos, a la gente para volver a mentirle. La misma mentira del 95. Pero les quiero decir una cosa. Los chicos no comen vidrio. Los chicos entran por internet y se enteran, averiguan. Los chicos ya son mucho más rápido y despierto que en aquel 95 hace 20 años. La vida cambió y no se le puede mentir más a nadie. Y la verdad que menos con que van a ganar una plata y a los jóvenes, a los más jóvenes, a los que queremos incorporarlo y convocarlo para la política, como está la juventud peronista, como está la JP Vita, como está la gente del Frente para el Cambio de Matías, unidos y organizados acá. Jóvenes que costó a Fernando, con Mariana, con Emanuel, con Alexis. Les costó convocarlo a Silvia Herrera también y a Matías Bernal. Cada uno armaron un grupo de jóvenes que lo cual les cuesta convencer a los jóvenes que tienen que incorporarse a la política porque la política bien usada es herramienta de cambio del destino a la gente. Pero sin embargo nos quieren decir que hay que cambiar y yo digo que hay que cambiar. Hoy escuchaba un concejal en la radio venía de un lugar para el otro, a Sosa, decir que este gobierno no hizo pavimento, hicimos 27 cuadras, no las vio Sosa, ponete anteojo y vamos a hacer ahora 22 cuadras más. En Campo Largo hubo una gran inversión de 50 cuadras. Sí es cierto, pero cuando nosotros hicimos 27 en Campo Largo no hicieron ninguna. Ahora hicieron todas juntas y lógico, es el hermano del gobernador que fue jefe de gabinete dos años, un año y medio en Buenos Aires. Y además nos gusta que nuestros hermanos de Campo Largo también hagan las obras que por ahí podemos hacer nosotros. Pero decía que es una lástima que acá no haya esas obras. Y con la caradurez de ser que cuando mandé el proyecto para hacer pavimento fue el primero que votó en contra. ¿Y qué va a venir a prometerle a ustedes acá, pavimento? Si cuando tuvo para votar votó en contra. Él, la Beltrán y la Lombardo, que vuelven a ser los candidatos. ¿Qué van a cambiar? ¿Van a cambiar la política de negar todo, de ser la contra? En vez de tomarnos de la mano y construir para la gente, que se lo propuse hasta en la última apertura de sesiones, en marzo, cuando lo fui a buscar para darle la mano, porque vivimos en este mismo pueblo, porque nos cruzamos todos los días, porque podemos tener diferencia en la política, pero no podemos negarnos, pasarnos la mano. Porque mi padre y mi madre y mis abuelos me enseñaron que en la vida hay que ser gente y respetuoso. Y me mostraron que parece que a ellos no le enseñaron eso, o bien se olvidaron con el tiempo. La verdad, queremos construir un consuelo unido. Podemos hablar toda la noche de todas las obras que se van a hacer. Acá estamos pronto a inaugurar una, que es el comedor de este barrio. Lo inauguramos y a los dos días lo ponemos a funcionar. Con los chicos del barrio, ayudando en la alimentación diaria, con los docentes, haciendo el apoyo escolar, trayendo una biblioteca de libros para que los chicos hagan lectura y trayendo. Y ya me comprometo, Nelly, para que traigamos un taller de folclore acá a los chicos del barrio. Le queda acá cerquita de la casa la Nelly, así que, para que podamos trabajar como tanto estudiante nos dijo, queremos un comedor igual que los otros. Y merecían esta obra. Sucede que cuando empezamos a programar las obras, todavía funcionaba el Golinelli, que estaba en este barrio cerca, del centro un poquito para acá. Y entonces nosotros, para no pelearnos, que le hacíamos un comedor paralelo al Golinelli, fuimos haciendo en otro barrio y programando. Después el Golinelli se cerró y nosotros quedamos sin un espacio. Pero el comedor no solo va a ser para eso. Vamos a traer cursos para las mamás. queremos que aprendan maquillaje. Queremos que aprendan a hacer cerámica en frío. En el invierno que aprendan a tejer, a hacer telares, a hacer tejidos con lana. Queremos que aprendan a hacer una serie de cosas que hicimos en todos los otros comedores. Y además que los viernes, sábado y domingo, las chicas que tienen el honor y la emoción de cumplir 15 años. Y los niños que cumplen sus primeros anitos. Aquellos que se quieren casar, no voy a decir nada si está bien o mal. Pero todos los que quieran conmemorar algo, lo pueden hacer en el comedor como lo hacen en todos los lugares. y se quieren reunir para hablar de algunos problemas del barrio. Y también lo podemos hacer ahí. Porque nos parece que merecían un lugar. Queda poco terreno en Estudiantes. Pero vamos a trabajar con las quintas que quedan más allá para poder ampliar este barrio. Porque los hijos del barrio Estudiante y del iPod que se ponen de novio, que crecen y que su pareja tienen que vivir en el barrio. A mí por ahí no me gusta mucho que se vayan a otro lado. A veces no queda otra. Pero que vivan cerca de sus afectos, de sus amistades, del lugar donde crecieron. Y que sus hijos crezcan en el mismo escenario barrial que crecieron sus padres. Me parece una cosa que tiene que ser así y por eso lo vamos a hacer con mucho esfuerzo y vamos a inaugurar el 16 de mayo el comedor de acá con la fiesta linda. Así que lo vamos a invitar a todos de vuelta. Estamos empezando pavimentos, le decía, viviendas. El programa Mejor Vivir. Algunas cosas se fueron más tardes. No vamos a negar que a veces hay inconveniente que no tiene este intendente, lo tiene el intendente de de Las Breñas, de Pinedo, lo tiene el intendente de Villángela, lo tienen todo. A veces nosotros hacemos cosas antes que lo otro y claro, cuando hacemos no se nota, cuando nos demoramos se nota. Pero lo que no podemos negar es que hicimos. Entramos a este pueblo y no había la plaza, las veredas eran todas así. Ustedes se acuerdan. No había, en el ferrocarril había unas hamacas, ya no tenía ni hamaca. Estaban los hierros. Alambrados como que los chicos, viste, eran vacas. Este, con una poca estética a los lugares. Y empezamos con el parque acceso, porque como cuento, siempre me dejaron la guasuncha, el guasuncho y los tres. Las únicas tres crías del mundo, ¿no? Los únicos guasunchos que tienen tres crías. Pero bueno, me lo dejaron ahí. Yo me acuerdo de esto, porque a veces empiezan a hablar algunos y nos quieren criticar, ¿no? Y uno cuando se acuerda de cosas que pasaron antes, tiene para criticar y mucha. Y hicimos el parque acceso, después el parque central, después arreglamos la plaza San Martín, después el boulevard de la avenida San Martín. Y la gente nos dijo, ¿qué pasa en los barrios? Y tenía razón. Bueno, vamos por los barrios, barrio Independencia, Plazoleta, Cancha de Fútbol, Cancha de Volley, barrio Malvinas, Plazoleta, Cancha de Fútbol, Cancha de... Y después ahora estamos en el barrio María Auxiliadora construyendo. Y para el otro pedazo del barrio Estudiantes, para septiembre, vamos a hacer al frente de Weiss una Plazoleta que ocupe la vieja Cancha de Cola y que podamos tener Cancha de Fútbol iluminada, Cancha de Volley y Plazoleta para todos los chicos del barrio. De todos modos, a este barrio le quedas lejos y ya le voy a contar lo que vamos a hacer para este barrio, pero a partir del 10 de diciembre del 2015. No lo vamos a poder hacer este año porque lo tenemos planteado solamente ahí al frente de Weiss, justo en la curva de la calle de la comisaría, ¿no es cierto? a la Plazoleta. No defender la tierra que se la quieren comer unos cuantos, sino recuperar la tierra del pueblo y hacer la parte industrial para que toda empresa que venga a este tomo agrícola de la región, sabiendo que la dreña no tiene más terreno, sabiendo que Charata casi no le queda más nada y cobran carísimo los terrenos, decirle vengan acá, tienen electricidad, tienen agua, van a tener gas, van a tener todo y tienen tierra, vengan y generen trabajo, porque además dentro de cuatro años van a egresar los primeros alumnos de la escuela técnica, técnicos que van a estar preparados para trabajar en las industrias, porque de eso se trata la carrera de la escuela técnica Nicolás Gacé, que abrimos el año pasado.